hola gente de youtube sean bienvenidos nuevamente al canal y esta vez les traigo la tercera parte de este juego tan denso que nos pone a todos la piel chinita estoy hablando de como recordarán en la segunda parte bueno es que todo estuvo muy extraño porque si lo recuerdan la primera noche que habíamos bueno jugado había sido la noche 3 pero esta mary me logró alcanzar y me mato y pues tuve que repetir de nuevo la noche 1 y bueno obviamente me salte la noche 2 ahorita antes de grabar pasé la noche 2 precisamente para que ya no lo vean en vídeo porque qué hueva la verdad entonces pues lo que voy a hacer ahora va a ser continuar la noche 3 pero en esta ocasión si voy a tratar de pasarlo y aparte hay varias cosas importantes que dice run and never look back corre y nunca mires atrás eso es un buen consejo porque saben que ahorita volví a revisar de nuevo muy bien inicio aquí otra vez volví a revisar los los otros dos gameplays que hice y empecé a notar unas cosas que hice que no hay nada unas cosas que hice y que seguramente cometí un error si bien recuerdan en el pasado vídeo qué pedo ya lo encontré tan rápido la salida excelente excelente y jeje no que no you cannot live without the artefacto ajá necesito necesito encontrar el artefacto primero si no no puedo irme pero al menos el artefacto ya sé que está aquí en medio como del es como el cuartito pero está en medio está en medio y que apenas empezó apenas empezó y están lloviendo los virgueses día 16 mary was talking during the night who was she talking to día 16 de esta mary estaba hablando con alguien en la noche pero con quién estaba hablando pues no sé es un misterio que no quiero resolver yo así que no voy a resolverlo yo ya no aquí ya estuve o que la fregadísima de nuevo baja de nuevo apareció esto se recuerdan que nos habíamos aparecido en este el túnel el túnel el túnel extraño en donde salía la mary normal y salía la mary pintura que nos empezaba como a perseguir a eso eso ya lo habíamos visto eso nada más había salido en la noche 3 nuevamente estamos en la noche 3 pero lo que estoy pensando es algo que no había hecho antes si se dieron cuenta la noche pasada cuando mary me atrapó ahora sigue y me mató fue porque empecé a correr a lo estúpido y no me encerré quiero ver si el hecho de encerrarme en un cuarto o sea que yo cierre la puerta hace que mary se detenga ya no me persiga porque nunca cerraba puertas o sea nada más corría corría lo wey pero nunca cerré uy aquí está mary siempre siempre corría y no me ocultaba si me oculto y cierro la puerta me hará algo no ya no me puedo acercar más ya ya estoy encerradísimo estoy encerradísimo aquí está mary y aquí está mary pintura no mary pintura dónde está ya no me voy a acercar más a esta mary aquí está no ya estoy encerrado estoy encerrado estoy encerrado entre estas dos locas ya wey sáquenme sáquenme de la pesadilla ya ya wey ya por favor por favor ya 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 me sacaron por fin de la pesadilla apareció algo apareció algo apareció algo apareció algo no ya había ido para acá ya había ido para acá si miren si me encierro en un cuarto posiblemente mary ya no me persiga o tal vez como que se distraiga ya no vea que estoy ahí entonces es lo que voy a intentar ahora voy a intentar eso voy a intentar ocultarme en un cuarto y encerrarme hay que darme encerradito y ya simplemente pues a ver si eso me resulta espero que sí espero que sí que ya habíamos estado es que este mapa así lo conozco algo algo que había notado ahorita que nos regresaron a la primera noche siempre que se juega cambian el mapa o sea las salidas y los artefactos no están en el mismo lugar de siempre entonces tengo que encontrar unas nuevas ubicaciones esa es la regla puta ya me acabé las velas se supone que aquí había velas en la otra ocasión había velas you know belong to them ahora perteneces a ellos no me ves eso no me gusta eso no me gusta esperen 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 recuerdan la parte pasada recuerdan que mary nos atrapó en el cuarto de adelante ni madres yo no voy a regresar por ahí aunque sé que cambia el mapa pero no ni ni loco voy a regresar mira me voy a ir aquí a este cuarto a ver si aquí está el artefacto al fin que ya sé dónde se oculta o bueno así en dónde es la salida y voy a irme rápido ahí esta vez esta vez esta vez esta vez esta vez que esta mary pero otra nota every room feels a life i hear breathing cada habitación se siente viva oigo lo oigo respirar bueno aquí no había nada necesito buscar el artefacto lo bueno que ya sé dónde está la salida mientras yo sepa dónde está la salida ya no importa no importa no importa no importa aquí hay dos dos pares de cuartos ojalá esté adentro de alguno de estos por favor no mames por favor que esté adentro necesito el artefacto ya encontré la salida hoy el esqueleto el esqueleto no 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 esto es que quiero pasar la noche 3 ya la noche 3 noche 3 noche 3 noche 3 otro lingote de oro lingote ah otra nota don't follow her to that room no las no la sigas a ese cuarto a cual cuarto pues yo no la quiero seguir al contrario ella es la que me está siguiendo les digo cada noche se pone más tensa que la anterior eso encontrar por favor el artefacto que está aquí y no wake up despierta si ya sé que estoy dentro de una pesadilla pero no es tan fácil despertarse tengo que encontrar el aparato si no no puedo despertar es como la regla del juego así que mejor ayúdame a encontrar el pinche aparato en vez de estarme diciendo tonterías porque yo quiero despertar obviamente yo quiero despertar a ver pero hay que seguir esa ese consejo que nos dieron al principio o sea no mirarla atrás cuando nos empiece a perseguir ya no hay que volver a voltearla a ver porque yo siempre volteaba a verla pero no ahora si me vuelve a salir ya no la voy a voltear a ver porque posiblemente por eso me mató la otra vez hay algo atrás de la puerta oigan y la otra nota la oscuridad ahora te tiene más lingotes no yo quiero el artefacto no lingotes de oro de todas maneras de que me sirven lingotes de oro si esto es un sueño bueno afuera que estuvieran en la vida real ahí si pero este es un sueño no hay nada a ver ahora tengo que buscar el artefacto es que en teoría el artefacto puede aparecer en literalmente cualquier lugar del mapa cualquier lugar puede estar en cualquier lugar entonces ahí está la pintura de mary está la pintura de mary no chingues no no la voltees a ver no la voltees a ver recuerda no la voltees a ver no la voltees a ver aquí no hay cofres creo que no no la voltees a ver si no la voltees a ver no pasa nada si no lo ves no pasa nada that is only the beginning la muerte es solo el comienzo ah hay un esqueleto esqueletini pero no me vayas a hacer nada y más cuartos tengo que ir acá acá ojalá por favor aquí aquí que ya esté el artefacto ya me quiero despertar por favor ya que esté aquí por favor por favor por favor no hay más cosa desesperante que que entres a un cuarto y no haya ningún cofre o que el cofre no tenga nada porque ya me ha pasado eso de que no tienen nada los pinches cofres no confíes en nadie a quien encuentres aquí y she was one of us before ella era uno de nosotros antes esperen quien me está contando esto los espectros o alguien vivo porque si es alguien vivo pues obviamente Mary era una niña normal hasta que se la shingaron uy perfecto una vela ah excelente y ahora está atrapada en esta pesadilla esqueleto esqueleto necesito el artefacto por favor es que ya no hay más no hay más no hay más aquí este es el último cuarto o sea al menos de esta zona si no está aquí el artefacto ya me voy a empezar a desesperar por favor que esté aquí uuuh chinga ah ah y otro y otro esperen oigan 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 uy no mames oigan no espérense espérense que es esto que es esto se puso a media entrada y no tengo otra salida entonces por primera vez me voy a enfrentar al esqueleto descubriremos que pasa se cae me persigue o simplemente lo puedo esquivar ay no nada más lo puedo empujar es como una estatua quítate 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 je pendejo quítate bueno tengo que regresar por donde vine que fue por acá entonces los esqueletos realmente no hacen nada nada más son como un distractor para que yo me espante pero en realidad no hacen nada espero 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 y a ver vamos a ver si en estos cuartos de acá aparece recuerden regla número uno si me sale Mary no la mires atrás no mires atrás corre y no la mires atrás aquí había un cuarto excelente y regla número dos no confiese nadie aunque pues no interactúo con nadie entonces en quien voy a confiar si ni siquiera hay nadie con quien hablar es que esos ruidos como de campanas te ponen más nervioso un barril del chavo por favor que está aquí que está aquí que está aquí uy she controls them ella los controla bueno está bien está bien está bien no hemos encontrado nada pero al menos ya estamos ya estamos entendiendo un poco la naturaleza del juego ya no estoy tan meco como antes que bueno porque como que si siento que yo la cagué mucho ahorita que vi de nuevo los gameplays me estoy dando cuenta de que cometí muchos errores entonces en esta ocasión pues espero no cometerlos de nuevo uy que la chingada entienden esa desesperación que siento de que por más cofres que descubran no sale no sale el pinche artefacto pues ya no nos queda de otra más que meternos a estos cuartos es que vean aquí abajo si es un verdadero laberinto o sea que me puedo perder fácilmente bueno no tanto porque tengo mi mapita pero va a estar más difícil salir si Mary me empieza a perseguir pero la regla no la voltees a ver no la voltees a ver porque creo que si la volteas a ver se encabrona más uy no 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 es que si empieza a chillar te va a salir si empieza a llorar va a salir entonces no la voltees es que si está cerca de la pintura es cuando empieza a llorar quien sabe por qué no quiero ir a este cuarto es un cuarto cerrado pero tengo que ir el artefacto puede estar en cualquier lado cualquier cuarto puede ser útil cualquier cuarto puede ser útil solo ve con cuidado ve con cuidado una vela gracias a dios siempre que hay una vela me siento más aliviado o sea aunque no logre nada pero perfecto otra vela mientras más velas mejor este es el último cuarto de la zona que está aquí el artefacto por favor Karen por favor ya no más por favor por favor por favor oh you should not have come no deberías haber venido ya lo sé pero no fue mi elección es un sueño es un sueño don't stare at me ¿qué es stare? eso sí no sé qué es don't stare at me ¿quién sabe? no lo sé eso sinceramente no sé qué significa en español a ver aquí no hemos ido muy bien esqueleto hay dos esqueletos me siento intimidado por los dos esqueletos aquí no hay nada pero no hace nada entonces ya no me asustan ya los esqueletos ya no me asustan lo siento juego perdiste tu asustabilidad necesito rápido pasar la noche por favor que esté aquí que esté aquí que esté aquí que esté aquí uy no no o sea qué tan mala suerte tengo que tener para que literalmente los dos únicos lugares donde no había ido a explorar ahí esté oculto el artefacto hinche juego cofre por favor por favor uy ya huevo ya huevo ya 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 perfecto estaba no manches estaba ahí aladito qué pedo era aquí era aquí uy cabrón uy no mames ya estoy en la salida ya estoy en la salida corre cabrón corre 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 uy no mames no mames uy me empezó a perseguir justo en la salida pero lo logré ay lo logré no mames no mames no mames lo logré sobrevivió la noche 3 ajajaja ajajajajajaja apenitas 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 lo logré lo logré lo logré ay no manches no puede ser posible no puede ser posible no puede ser posible me salvé apenitas apenitas pinche mary You cannot escape next time No podrás escapar la próxima vez Eso, ya lo veremos Pinchy Mary, la noche 4 Aguarda, vamos a echarnos la noche 4 Vamos a echarnos la noche 4 Bueno, ahora sí, vamos a empezar la noche 4 Se supone que ahora Va a ser mucho más fuerte el juego Es la noche 4 Por primera vez vamos a jugar la noche 4 Entonces, todo se va a volver más cañón A ver, miren, sí, incluso es un mapa Diferente, es un mapa diferente Excelente No, vean, vean, vean las paredes Tienen la textura del pasillo Donde estaba Mary Pintura y Mary normal Entonces Creo que esto se va a poner todavía Peor de terrorífico Puta madre Una vela, una vela Esta va a ser la primera vez que pasemos la noche 4 Sí, excelente Yo aquí tengo mi vela, entonces no me preocupo Sí, miren, miren Las paredes están diferentes Están diferentes a todas las demás noches Son diferentes Son diferentes, son diferentes Son diferentes, son diferentes Ajá, este Aunque están más extraños los pasillos, miren Parece como un laberinto Uy Un laberinto como de tumba egipcia Más que de un calabozo Cadáveres Como siempre, perfecto Doble vela Ay, sí Mientras más velas mejor Yo me siento aliviadito Aliviadito, aliviadito Aquí no hay nada Como que lo siento más oscuro No sé por qué Siento que está hasta más oscuro Esperen, esperen, esperen Hay algo aquí Es que está extraño Está extraño Ahora sí está extraño el mapa Está extraño el mapa, pero Tengo que pasarlo Tengo que pasarlo Es la noche número 4 Y ahí ya pasamos la mitad del juego Más de la mitad Puede estar aquí Es que aquí puede haber cualquier cosa Aquí puede haber cualquier cosa Importante Algo que nos sirva de algo Uy, cabrón No, qué pedo Ah, qué Oigan, no Qué onda Es la primera vez Que un esqueleto me lastima Ahora Uy, cabrón No mames Corre, cabrón Corre, corre, corre Recuerda No voltes atrás No voltes atrás Vean Ya bien rápido Nos empezaron a partir la madre Que hay una puerta Que hay una puerta Sí, sí, sí Voy a ver si Si cierro la puerta Ya no me hace nada Corre, cabrón Corre, corre Cierro la puerta Cierrala Cierrate, pendejo Cierrate Cierrate, cierrate, cierrate Cierrate, cierrate Quiero ver si cierro la puerta Ya no me hace nada Está cerrada la puerta 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 Ya no me puede hacer nada Jeje Pendeja Pendeja Ya no me puede hacer nada Está cerrada la puerta Ahora tengo que escapar Es que parece como que quiere entrar Pero no puede entrar Porque está cerrada la puerta Y no mames Ya no puede hacer nada, ya no puede hacer nada Ahí está ¡No! ¡La abrió! ¡La abrió! ¡No la abrió! ¡No! ¡No! ¡Ay, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Quítate, quítate! ¡No! ¡Me quedé atorado! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Puta madre! ¡No! ¡Me quedé atorado! ¡Uy! ¡Hijo de la chingada! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Saben qué? ¡Me rindo! ¡Yo renuncio! ¡Renuncio! ¡Pinchi! ¡Merry ya me hizo enojar! ¡No! ¿Saben qué? ¡Renuncio! ¡Renuncio! Voy a dejar hasta aquí este juego ¡Ya me hizo enojar! ¡Lo voy a dejar hasta aquí! Mejor espérense a que suba Dungeon Nightmares 2 Se ve que ese juego está mucho peor Porque incluso ya lo vi el juego El Dungeon Nightmares 2 Y de hecho parece que hasta da más miedo Entonces, no, 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 ¿saben qué? ¡Ya lo voy a dejar aquí! ¡Ni modo! Si les gustó la serie de este juego Que duró tres partes Pues dejen su like Suscríbanse al canal Para que suba los juegos Bueno, ¿quién sabe qué diga? Bueno, nos vemos para la próxima ¡Chao, compas! ¡Ay! Por cierto Compartan el video con todos sus amigos Para que el canal siga creciendo ¡Nos vemos para la próxima! ¡Chao, compas!